Ahora lo que voy a hacer es simplemente ponerle la doble transmisión que llamamos aquí En este momento vamos a tener tracción atrás y adelante Pero el diferencial hace lo que hace cualquier vehículo y es que la fuerza se va a la rueda de camino de 370 Siempre patina una sola rueda de adelante y una sola rueda de atrás En este momento ya para la rueda de adelante, hace mucha fuerza para el empal patina otra rueda de adelante y la rueda de adelante patina otra rueda de adelante Vamos a reposicionarlo y ahora le voy a poner ahí abajo Ahora vamos a tener fuerza, pero todavía no tiene acción Entonces al tener fuerza el carro va a empujar, sin hacer mayor esfuerzo va a empujar, pero va a tener acción solamente en una rueda delantera y en una acera Entonces, apenas trata de levantarse un músico, va teniendo ruedas que pierden tracción Ahora, ahora lo que voy a hacer es ponerle el bloqueo del potencial delantero y trasero Lo que hace un ejército, tanto adelante como atrás, llevando toda la potencia a las cuatro ruedas directamente Indistinto de que alguna de las ruedas se levante del piso Es interesante, mirando un poco a medio que va a salir ruedas, no hay ninguna rueda que se quede quieta Todas están mirando Y ya es falta de interacción No se preocupen No se preocupen, porque tienen un muy buen centro de gala Y aquí tengo un contrapeso que se le pide No se preocupen Aquí vieron como sacan Se desliza hacia la derecha La cola Precisamente porque las ruedas traseras también ligan Tratan de avanzar Pero la piedra no nos deja avanzar Pero las delanteras avanzan Hacia arriba No No Crean yo que aquí se siente bien Nienga Mecanzabas también aquí en la puerta Sin embargo, en esta posición yo quedo abajo, pero tú, si me demuestro que estoy hasta lejos de arriba, muy estable con los siguientes segundos. Gracias. 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 Gracias.